Hola amigos de Dimension del Comic y de Hablando Comics, les habla Mario Segura y ya me estoy preparando desde ahora para la nueva conversación con Cava en Cerveza y Comics, no se lo pierdan que va a estar de maravilla y bueno ojalá nos acompañen con su bebida refrescante favorita, aquí está la mía, bueno Cava te toca a ti. ¡Gracias! ¡Gracias!